o una de, joder, lo voy a ver el nombre para ir aprendiéndomelo, una es keyword de estas que me dejan poner dos y nada, he puesto creo que también esto, no lo habéis visto que estaba construido y nada, me he terminado aquí lo que es el tema de la torre esta y por lo demás no he cambiado así nada bueno, así seguimos con el tema de los muros y tal y bueno, esa es la explicación del tema de construir y luego aquí sí que ha cambiado, yo lo voy a explicar un poquito los cambios que ya no estamos en el mismo imperio y ¿por qué no está en el mismo imperio? porque ¿qué ha pasado? que este, tal, este, como se llamara el clan, o sea, se ha disuelto, se ha pirado al líder, se piró un huevo de gente así que nada, dije, me cambio de clan porque total, ¿sabes? ¿para qué voy a ir? o sea, que es que me quedé en ese clan pero, o sea, con toda la gente que se piró es que estamos en la de plata o no sé qué y que habíamos perdido, no sé cuánta, no sé cuánta gente, no sé cuántos niveles en el league y bueno, nada, si esto ya es que no veas así que lo que hice es cambiarme de clan y ya está y como tengo más o menos buenas cosas y tal, me pillaron sin ningún problema en un clan de estos ya veis que estamos en el séptimo y nada luego, el nivel la explicación de niveles, ¿por qué estoy en este nivel? porque según vais a los 25 días y 20 horas vamos, cada 30 días se reinicen los niveles de todos los jugadores no sé si pasas al top player, no se te reinicia aquí me ha, velo estos players no son todos los que deberían de ser o sea, aquí ya veis que antes estaban metidos entre los 200 no sé cuánta gente, ahora no o sea, que me imagino que se reinicia para todo o sea, eso por una parte y quitando eso, nada no, 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 no no cambié así nada en particular porque seguimos con los mismos titanes y una vez mejora aquí un poquito lo que los ítems como siempre y poquito más esto lo estoy mejorando al nivel porque me equivoqué, le di de seguido pero por lo demás no ha cambiado nada y aquí estoy ahorrando oro para mejorar el ayuntamiento que ya sabéis que quiero tener el ayuntamiento a tope y luego me pondrá a construir y estoy ahorrando esto para conseguir otro obrero más para intentar mejorar las minas porque es que vamos a necesitar una burrada de oro porque es que medio millón ya para cada muro o sea, es que es una locura así que como poco para el oro vamos a necesitar tener mejor lo que es el tema de de las minas o sea, de las minas de oro como poco la vamos a tener que tener a más nivel para que produzcan más porque es que no de abasto ni con los ataques, vale y ataco ahí que no tenía que atacar y nada, por lo demás no he cambiado mucho más pero vamos, ya veis que se pone la cosa chunga y luego los titanes también los voy mejorando de nivel pero nada o sea, tengo muchos más titanes quiero conseguir también el otro titán y bueno, son muchas son muchas cositas quiero conseguir el otro titán que nos dejan que no sé si una vez que consiga ese nos van a poner más o como va a ser el rollo yo creo que sí porque hay más espacio luego en los de Choce para seleccionar ahí a los titanes hay más huecos o sea, que en teoría yo creo que algún que otro titán más y si nos van a poner pero de momento es ese y creo que no me acuerdo pero creo que es una burrada de oro o sea, no me acuerdo exactamente cuántos millones pero una locura aquí o sea, necesito tener 7 millones y medio para lo otro creo que no sé si eran 3 millones o no sé qué y nada o sea, es una locura creo que ahora puedo tener los titanes hasta nivel 21 o una cosa así pero vamos que es una locura ya lo digo yo y luego encima he perdido bueno nos han reiniciado los niveles así que por una parte me viene mal y por otra me viene mal por otra parte me viene mal porque me quedo más lejos para lo de los 2.500 para lo de los 2.500 de de estos o sea ve como se llama mira y este que cachondo se conecta ahora que era el líder del clan me quedo o sea, aquí en el este espérate donde era aquí mira, estos players le dan 2.500 o sea que me quedo más lejos y me toca volver a hacer todos los niveles pero es lo que hay y por lo demás nada lo voy a meter aquí a la historia esta y nada de todas formas a ver si consigo por lo menos volver al mismo nivel esta vez porque mientras también me compensa por otra parte porque voy consiguiendo gemas o sea, cada vez que paso de nivel me dan 5 gemas y historia de estas es un poquita pero cada vez aumenta más o sea me acuerdo que antes nos daban 10 y esas historias o sea que bueno por lo menos por otra parte no viene bien vale que eso por ejemplo es una de las cosas que voy a poner en Clash of Clans para que no tuvieras que estar comprando todo el rato cosas en el juego y aquí por lo menos está bien cosa que me imagino que quitarán cuando el juego sea más famoso pero bueno por lo menos te puedes aprovechar a lo mejor no lo quitan y le das una competencia a Clash of Clans pues tampoco a lo mejor tienen tantas pérdidas pero vamos porque al final luego salen ganando porque eso eso son estadísticas llegan los que compran las gemas están pagando la suya más las que van a regalar a los otros así que nada malos beneficios del otro me imagino que es así y nada a ver bueno ya veis que más o menos está siendo fácil con lo que es el tema de las tropas porque tenemos bastante luego también os voy a enseñar lo de las tropas que ahora mismo o sea ya veis que necesitamos 30 corazones aquí también tenemos para desbloquear esta tropa pero ya veis que son 5 millones y medio y solo tenemos 4 millones así que como poco este constructor tiene que terminar esto y luego nos tenemos que poner a mejorar esto que encima es un millón de oro o sea que eso me lleva a que espero que en estos dos días consiga los 7 millones de o sea los 7 millones y medio de oro ponga un constructor a construir el ayuntamiento me dé tiempo a ahorrar el otro millón y lo pueda meter a mejorar lo que es el tema del cofre lo que es el tema del almacén aunque creo que cuando me terminen ese almacén a lo mejor ya me da para mejorar lo otro ya sabéis que la piedra me sobra así que la piedra la acumularé seguro aunque también por otra parte luego os enseñaré una cosa un nuevo un nuevo arma que me dejan poner que costa una barbaridad el arma o sea creo que son 5 millones para poner solo un edificio y no sé lo que tardará pero me imagino que tardará también una barbaridad y son las cosas nuevas que la verdad esas son las cosas que siempre revientan bastante o sea todavía no las he visto ni no he tenido ni la opción de atacar a un ayuntamiento que tenga eso o sea que imagino que pongo eso y no me ataca casi nadie últimamente no me están atacando casi ninguno la verdad y nada no sé si es porque a lo mejor me está fundiendo mucha mucho oro ¿sabes? porque estaba en los muros y no sé pero vamos porque igual que me guío yo por atacar por la cantidad de oro que tiene al que voy a atacar me imagino que la gente será igual porque realmente lo que necesita bastante es el oro aunque la pedra también te viene muy bien pero el oro te viene mucho mejor y nada a ver y nada y luego también tendré muchos corazones en lo que es la esta de producción que también la deberíamos ir mejorando porque ya cada vez nos piden más corazones y tenemos menos ataques aunque por otra parte tenemos menos ataques con las tropas pero a la vez tenemos más ataques con los titanes porque cada vez tenemos más y los tenemos a mejor nivel pero nada es lo que hay y nada yo creo yo calculo que más o menos vamos a conseguir yo creo que los 3 millones lo vamos a conseguir porque luego también cada vez cada vez o sea realmente nos dan nos dan o sea hay veces que me encuentro con ayuntamientos que me dan a mejor 600.000 de oro y otras veces me encuentro con con ayuntamientos que no me dan casi nada aquí no van a seguir atacando porque totalmente van a dar un poco de experiencia pero como vamos a por el oro ¿sabes? el día que tengamos toda la mayoría del oro el oro ya pueda ir a por la experiencia pues ya veremos si puedo llegar a lo de los top players y toda la historia esta pero como de momento me tengo que centrar un poquito más en conseguir oro no puedo ir a por eso pero vamos ya lo visteis que me quedan en el nivel 24 o sea creo que si hubiera si hubiera hecho ese nivel más el del nivel 25 ya me habría metido entre los top players que estaba entre o sea estaríamos entre los 1.000 o por ahí o sea que no está nada mal si lo hubiera conseguido pero vamos luego ya ahí no sé qué habría que hacer y también me he quedado con la duda porque tenía curiosidad de a ver qué te pedían me imagino que será atacar entre los que están en el top player cosa que creo que no hubiéramos podido hacer porque con estas tropas y con estos titanes y demás habría sido muy complicado o me habría costado una barbaridad pero bueno de tal forma yo creo que que también hay gente que se mete que tiene nivel muy bajo y luego les podemos atacar porque ya sabéis que eso va por corona que es más o menos como los trofeos no sé si perderá si perderá los trofeos si pierdes un ataque o solo te contará los ataques que ganas o cómo irá el tema pero vamos de tal forma yo creo que queda como un poco este mes o sea este mes yo creo que no lo vamos a conseguir porque o sea simplemente el ayuntamiento ya son 12 días o sea 12 días simplemente para tener un ayuntamiento luego aunque me consiga otro 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 constructor va a tardar también mucho más que una vez que consiga eso voy a intentar ir a por el siguiente porque no vamos a perder las minas y para las minas luego igual es que también para las minas se tarda mucho porque o sea ahora mismo una mina queremos mejorar una mina de estas por ejemplo y son 3 días o sea 3 días es una mina de nivel 7 y tenemos una de nivel 9 o sea imaginar la cantidad de tiempo imagina mi muestra 5 días o sea van añadiendo un día o sea imaginar eso es para palas del oro o sea la verdad es que es una locura así que nada vamos a seguir atacando y tenemos suerte de que tenga ahora mismo tantos corazones estos verdes y nada y ya ves que hemos pasado de nivel por cierto y que nos han dado 5 gemas de esta no es ahora nos dejan atacar a este tiene 253.000 de oro y nada lo que tengo que hacer también es subir de nivel porque cuanto más suba de nivel me van a dejar atacar a los de la división que atacaba antes o sea en plan plata tal y esas historias que son los que suelen tener más los que suelen tener más producción y por lo tanto más recursos en los almacenes y nos podemos llevar una mayor parte también nos interesa sobre todo por el oro porque lo que es el tema de la piedra de vieja son 4 millones que luego también estoy pensando en ay mejor lo que es el tema del almacén de piedra y hago y me fundo las gemas pero luego también estoy viendo que a ver prefiero tener obreros que por lo menos lo voy a tener currando que un momento puntual para llegar y quitarme lo que es el tema de de una construcción yo creo que me renta mal otro y nada vamos a intentar conseguir toda la experiencia que podamos aquí y ya está a ver vamos a atacar aquí los titanes que luego también los ítems de los titanes estos los tenemos lo que es el tema que no nos centramos en esto hay una cosa mala que no nos centremos hay una cosa buena y una cosa mala que no nos centremos solo en un titán que están todos muy bien anivelados que eso quiere decir que tú puedes atacar bien con todos pero claro no es lo mismo centrarte en uno que atacarías con uno y arrasas sabes o sea realmente es lo malo pero vamos por otra parte también nos viene bien pero vamos porque lo suyo es atacar o sea realmente yo hago eso de los titanes de aumentar más o menos igual los niveles a todos porque mi objetivo es atacar lo más que pueda para conseguir los recursos lo más rápido que pueda pero si realmente yo quisiera ir a por la experiencia tenía que mejorar un grupo de titanes aquí tres y ya está aunque luego también te viene bien para lo que es el tema de los porcentajes sabes para que aumenten pero siempre es mejor que estén estos y luego que no dependa de los demás luego también por otra parte mi teoría de que tenemos que tener más titanes es porque normalmente más titanes porque tenemos uno que podemos desbloquear ahora mismo que ya sabéis que es el tío este que es como un negro rapado este lo tenemos aquí y lo podemos poner aquí pero me imagino que en un futuro nos dejarán poner aquí otros tres más pero lo meterán para futuras actualizaciones seguro igual que en el Clash of Clans también hay unas tropas en el almas en este oscuro que te pone próximamente que seguro que nos meterán más para adelante pues esto igual más para adelante seguro que nos meten más tropas de estas vamos más titanes de esto y más tropas seguro aunque ahora mismo no le ha alcanzado la mejor tropa aunque me queda poquito realmente y creo que podría ser espérate no me acuerdo si podría ser ahora mismo dragones o no me acuerdo lo tenía que mirar creo que podría ser dragones creo que debe no me acuerdo si debe ahora voy a mirarlo o sea ahora mismo tengo la curiosidad creo que podría ser dragones ya ya sé que estoy dejando que espérate espérate ya la he liado tiene que haberla parado da igual tiene que haberlo parado pero eso le dan 21.000 solo lo que vamos a conseguir de más y nada tiene que haberlo parado ya ve ni como ha sido la experiencia creo que aquí estoy liándola a ver si es que si es gilipollas claro que podría ser dragones a ver vamos a intentar hacer dragones también estoy alguna vez medio tonto ¿sabes? vale tenemos desbloqueados los dragones ya lo veréis en otro episodio los dragones con los que podemos atacar y ya está ya ve espérate lo vamos a quitar lo vamos a poner esto es un hueco ¿no? vamos a poner vale pues nada en un futuro quitaremos este y pondremos dos tropas de estas y atacamos con los dragones que encima tienen menos hueco que este yo creo que van a estar bien espero que no sea una tontería pero bueno por lo menos ya ya tenemos mejores tropas y cuantas tropas ya mira y estas son las las tropas las mejores ya así que nada así que a ver aunque esas creo yo que van a ser en plan como como lo que como la joder hay que me están deteniendo con esto como las tropas estas que no van a ser letales o sea me refiero que no van a ir atacados van a ser así en plan más táctica para estrategia e historia que realmente para lo que las suelo utilizo yo las tropas pero bueno a mejores también no lo sé seguro así que nada y luego los dragones igual me imagino que volarán no creo que sean los típicos dragones gordos que van por tierra o sea me imagino que volarán así que cuento como poco que me quite la muralla si es así me compensa más y con que tenga más o menos la misma vida que lo que es lo que es el o lo que son los los gigantes estos vamos los creo que son enanos los enanos estos de la barba del mantillo con que tenga más o menos la misma vida como se quita los muros pues yo creo que sería mejor estropa pero vamos hay que probarlo ya lo digo yo hasta que no pruebe de las tropas no sé si me vale o no me vale pero de momento mira como poco es la penúltima tropa y si no pues nada a ver ya veis 3 millones más o menos es lo que me esperaba conseguir aquí hemos conseguido poquito porque está muy disperso lo que es el tema del oro y nada voy a cortar aquí ese abeliquí favorito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós